La arquitectura del futuro se ha reunido en Zaragoza en la décima conferencia de Passive House, una técnica de construcción que asegura un ahorro energético de hasta el 90% y apenas supone un 5% más de presupuesto. Aragón es, junto con Navarra, una referencia en el sector. ¿Qué es una Passive House o casa pasiva? Es una manera de construir edificios para que sean eficientes en el uso de la energía, confortables para el usuario y económicamente asequibles. Aunque puedan ser algo más caras que una construcción sin estas características, el ahorro que generan las convierte en rentables. En cualquier caso solemos hablar de unos sobrecostes de entre un 3, un 5, un 8% y un retorno, una amortización aproximadamente de un 1% anual. Con lo cual en los 5, 8 primeros años tú has amortizado esa inversión y a partir de ahí empieza a ser más rentable. La primera Passive House se construyó en Alemania hace 28 años. En Aragón la primera con esta certificación es de 2015 y esta es una de las comunidades autónomas, junto con Navarra, con más construcciones de este tipo. Son edificios que tienen un consumo de energía casi nulo. Se acredita un consumo que siempre está alrededor de un euro por metro cuadrado al año de calefacción o refrigeración. Entonces que una persona pueda comprar una vivienda de 90 metros cuadrados que consume 90 euros al año de calefacción, pues es un argumento muy importante a la hora de vender viviendas. Más de 200 personas analizan desde hoy y hasta el sábado en la capital aragonesa los avances de este tipo de construcción.